Es preocupante que los homicidios y los femicidios se han incrementado en el país, por lo que hay que analizar a qué obedece dicha incidencia, señaló un médico psiquiatra. Si el factor es que hay más por armas de fuego, significaría que la gente está comprando más armas de fuego que se venden también, casi libremente diría, y es la capacidad económica que tenga la persona. Entonces, si la violencia de pareja va subiendo de nivel y hay un arma disponible en la casa, se puede cometer un homicidio, que en el caso de que el hombre mata a la mujer porque la mujer no se quiere someter, por cualquier razón que sea, cuando es una relación de pareja, ese es el femicidio, que te matan porque no accediste a las pretensiones del otro. Puede ser de cualquier edad, puede ser una niña, puede ser un adulto. Esta situación es gravísima, diría yo que es de las más graves que les pasa a una sociedad, porque en la medida, por ejemplo, que alguien se suicida, se vuelve más débil la sociedad. Pero cuando se comete un homicidio, es más grave todavía el impacto que tiene para el vínculo social, porque lógicamente que se incrementan los miedos. No es lo mismo que yo me mate, a que yo mate a alguien. Y entonces yo pues tengo que ir a resguardo. Si soy una persona, ¿verdad?, que cometí un homicidio y se tiene que determinar que soy una persona peligrosa, porque no es que se me escapó la bala, así, verá, limpiando la pistola, sino que hubo intencionalidad, premeditación, alevosía, todo lo que contempla el llegar a la determinación de que alguien es un homicida y que puede estar en el rango del psicópata. Y ahí pues donde quiero ver a que pongan atención, porque el psicópata odia a su madre. Agregó que los niños que han quedado huérfanos tienen que ser atendidos para evitar patrones que se repitan. Esos muchachitos más adelante, si no son atendidos debidamente con terapia psicosocial, emocional, espiritual, esos niños van a reproducir el modelo. Van ya marcados, marcados por la psicopatía. No por genética, no, sino por haber vivido todo lo que vivieron. Estadísticas de Católicas por el Derecho a Decir registra en los primeros cuatro meses del año un total de unas 35 mujeres asesinadas. Noticias 12, Darlene Tellez.